¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra Constitución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de dar al pueblo un código fundamental que fije sus deberes y garantice sus derechos. El 6 de noviembre quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana. Les motivamos para que cada uno de nosotros nos interesemos más por conocer nuestra Constitución, para así defender nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. También es importante señalar que las Constituciones deben evolucionar con los pueblos porque esto las hace más eficaces y más justas, adaptarlas a los cambios, pero no de manera inconsciente, sino de manera consciente y para favorecer a la mayoría de la población. ¡Feliz día!